A donde voy que no sepan que soy un guaso chileno A donde voy me conocen igual que al pingo en el pelo No me hace falta la sombra con mi sombrerito alón Debajo del lecho el ojo va a voltear un corazón No sé si es por lo mañoso, no sé si es por lo niñado No sé si es por lo rangoso o bien por lo enamorado Lo que se esquía a donde voy, donde voy igual que al pingo en el pelo Yo no sé en qué me conocen que soy, que soy un guaso chileno Yo no sé en qué me conocen que soy, que soy un guaso chileno